Mírame, Manuel, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo tú vas a hacer eso, mi hermano? Haciéndolo. Tú me das la baja, voy al municipio, me la firman y ya. Es eso, ¿no? No, 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 discúlpame, pero ese personaje te lo vas a creer tú solo, Manuel. Las cosas no son así, ¿tú lo sabes? Diego, tú me conoces. Tú sabes que no soy yo. Además, tuviste lo que dijo Francisco. Pero no le voy a permitir que haga eso, Manuel. No, tampoco. Por eso me voy primero, antes de que él me vote. Pero, como dice la canción mi hermano, fue bonito mientras duró. Gracias a ti. Mírame. ¿Ya viste esto? ¿Buenas? Ah, Oscar, qué tempranito, ¿no? Sí, claro, es que me haría falta que me hicieras una traducción de unos artículos que están en esta revista. A ver. Aguéntame, Quilín. A ver, esto no tiene nada que ver ni con flores, ni con plantas. ¿Ah, no? No. De hecho, está lleno de animales, de gatos, de perros. ¿En serio? En serio. Claro, Magali, es que este fue el pretexto que encontré para poder tocarte la puerta. Es que no quería que se me notara por encima de la ropa que tenía mucho deseo de verte. Ya las llamadas no me alcanzan, Magali. Esto, ¿y esto quién lo grabó? Un alumno del aula de Manuel, y le está dando vuestras a toda la escuela de celular en celular. Sammy. Buenos días. Buenos días. ¿Tu cabecita dónde está? Marco se va para Colombia para un trabajo de actuación. ¿Y la serie? Le da tiempo terminarla. Mamita, no te pongas así. Mira, tu papá ha estado afuera hasta un año, y míranos aquí. Ay, mamá, no me hagas creer en eso, mucho menos con todo lo que está pasando. Ay, mamá, no me hagas creer en eso, mucho menos con todo lo que está pasando. Gracias. Gracias. Oye, si que tenías sed. Mucho. Entonces, nos llamamos. Nos llamamos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Oigo? No, no, no he podido. Es que no he tenido tiempo. Pero pasado mañana te lo llevo. No, no, no. No tuve problema para traducir los documentos. Sí. Bueno, hasta luego. Permiso, Samuel. Le dejaron esta citación de la unidad de la policía. Tiene que presentarse hoy antes de las 4 de la tarde. Gracias. Somara, escúchame. Saca todo el dinero que tienes en el banco. Antes de mañana. Después yo te explico. Ok. Un beso. Gracias. Muchachos, por favor Hagan hincapié en todo lo que les he dicho Copien la tarea y háganla Permiso un momentico, estudiantes, por favor, siéndese, muchachos Permiso, Maite A ver, miren, yo necesito que en cuanto suele el timbre de receso Ustedes regresen lo más pronto posible para el aula ¿De acuerdo? Se van a repartir las boletas para los que van a optar por carrera Vaya, 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 abogado Entonces, por favor, rapidito para el aula Para explicar bien todo con calma Y sepan lo que tienen que hacer Después no puede haber equivocaciones Ni que no les gustó, ni que no querían ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos vemos en 15 minutos, muchachos ¿Qué vas a hacer con el video que te enseñé? Ya le pasó un recado a Francisco, pero vamos a ver si viene, no sé ¿Cómo tú crees que vaya reaccionando? Vamos a ver ¿Puedo? ¡Adelante! ¿Y cómo le va la escritora? Tecleando Ay, pero parece que da negocio al escribir Porque televisión, DVD No, lo que pasa es que Armando Siéntese Gracias Echa la silla para acá, échala para acá un poquito Armando me prestó el televisor de aquí del asilo Y mi nieta me trajo un DVD que no funciona allá en la casa Es decir, que no lo estaban usando Porque lo que resulta Amelia, es que yo tenía que esperar Que terminara el horario de la televisión De la sala de aquí del asilo Para entonces ver Las películas mías para trabajar Y tenía que ir Del comedor Es decir, de la sala A venir aquí al cuarto Escribir Volver para la sala de video Volver a escribir aquí Y eso es muy trabajoso Ah, imposible, claro Ay, esas películas de lo más buenas Sí, cómo no Ay, esa mujer es buena Actriz La mejor Ay, pobrecita Qué lástima que haya muerto tan joven, ¿verdad? ¿Y qué usted cree como crítico? No, no, no Alina ha sido una de las grandes actrices Que ha dado Cuba Después de 1959 Y la película es excelente ¿Y usted se siente bien Escribiendo para los ciegos? Sí, sí, mucho Mucho, mucho ¿Y a usted le pasa algo? No, no Es que estaba pensando que Que con esta recuperación de la vista Yo debía de hacer más cosas Ser más útil Vaya que lo envidie un poco Ah, sí Qué bueno, caramba Pero no se preocupe Que va a encontrar algo que hacer Mire, le propongo colaborar conmigo Bueno, te lo mereces Buenas tardes Buenas tardes Mira, Amelia Mi hijo Mucho gusto No, el gusto es mío ¿Usted cree que pudiéramos hablar A solas? Bueno, no, no se preocupe Lo veo Disculpe Hasta luego Hasta luego Siéntate No le digas nada a tu hermano Que no le haces falta a vida Ninguna Para poder cargar Quique, ya me lo has dicho Diez mil veces Ya Ya tienes bien claro ¿Qué vas a pedir? Sí, mira Quiero pedir lengua extranjera Inglés En segunda opción Licenciatura en turismo Y bueno En tercera dicha es de inglés Tú sabes Pero ya en las demás Si no sé qué poner Yo tampoco tengo Muy claro Que poner de la tercera para ella Pero bueno La primera opción es derecho Oye Tranquila Que todo va a salir bien ¿Ok? Yo voy a ver Cuando yo venga Con la estillonga La verdad Aquí él es un carro Nos vayamos para Varadero A ver si tú vas a tener La cantaleta esa Es tan difícil Consegirte un trabajo Que no te lleve un lío Mis manos Tú no sabes Que eso no es un huevo Tú no te das cuenta Que si te coge la fia Oye, bajito Eso no va a ser una multa Bajito, mi amor Tranquila Todo va a salir bien ¿Ok? Yo lo tengo todo cuadrado Todo cuadrado Tranquila Todo cuadrado Y la última vez Por poco nos cogen Porque eso fue Para enseñarte, Jessica Alán Oye, ya Tranquila Dale para la escuela Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Para la escuela Alán Espera ¿Y Manuel te va a ayudar? Eso me dijo Lilian, estás apretando Y en el fondo Tú sabes que es una excusa Para mantenerte cerca de él En serio Tienes que dejar ir eso ¿Y qué hago? Si no tengo para dónde ir Hay alquileres relativamente baratos Que tú puedes pagarte Ay, Amanda Esos no son alquileres Esos son cuartuchos Que quedan en barrio Que por favor Yo no me voy a meter ahí Es eso Y empezar de cero Buscando a alguien Que te quiera de verdad O bueno Seguir con Javier Que te da las comodidades Que a ti tanto te gustan Pero ya sabes El precio que tienes que pagar O igual me queda La opción De recuperar a Manuel Oye, tú sabes Que el otro día Hice un movimiento aquí ¿Cuándo no me das un masajito? Ay, no, no, no Deja el abuso Que llevo todo el día Dando masajes Dale, por favor Yo te lo pago Por mí mismo Javier Me lo quitan tus pesos Para mejorar tus personales Otro día estoy cansada Dale, que estoy esperando clientes Está bien Mejor así Chao Chao El único favor Que yo te he pedido En la vida El único Y tú me vas a decir que no Si las cosas se complican Orlando Yo puedo ir preso Y lo voy a perder todo Este dinero Que yo quiero Que tú me guardes aquí Es para tus nietos Piensa en Samantha No, Samantha No es tan adicta Al dinero como tú, Samuel No me jodas Estoy cansado Ya de que la gente Sea tan hipócrita El dinero Le interesa a todo el mundo Porque todo el mundo Quiere vivir bien No me joda con eso Claro, eso es natural Pero no todo el mundo Está dispuesto a hacer Cualquier cosa Por el dinero Ni convertirlo En el non plus ultra De su vida Ah, ya claro Porque tú me vas a dar Lecciones a mí A estas alturas De mi vida Del De la ética De la ética De la ética De la ética Que yo comprendo Que tú no conozcas Esa palabra Claro La crítica Eso a ti no te puede faltar Lo mejor que tú has hecho En la vida Es la crítica A lo mejor A lo mejor me hubieras dado Esos consejos Cuando yo tenía 15 años Y no tuviera la necesidad De estar sentado Aquí ahora Delante de ti Y pedirte este favor Orlando Me vas a guardar El dinero aquí Sí o no Si tus nietos Se quedan Sin este dinero Van a pasar Más trabajo Con Forro y Catria Tú sabes Que si Omar Lo que gana Son 500 pesos Y Enrique Que va a empezar A la universidad Lo más probable Es que tenga Que empezar a trabajar En vez de estudiar Oigo Tú no entiendes Eso Orlando Yo no he hecho nada Lo único que he hecho Es Priorizar Un contrato Sobre otro Y entonces Esta gente En agradecimiento Bueno pues me dan Unos dólares Unos cédulos Eso Tú nunca has hecho Una crítica De cine Por un favor O por amistad O a cambio de algo ¿No lo has hecho? No chico A cambio de nada Tú no has hecho No A cambio de nada Pero está bien Te voy a guardar el dinero Con una condición Si viene la policía Y me pregunta No voy a tratar De dar excusa Ni ocultar nada Se lo voy a decir Y si me piden el dinero Se los devuelvo ¿De acuerdo? La policía no va a venir aquí Porque sabe Que tú y yo No nos llevamos Tengo otra parte En el banco Mañana pasado Yo te la traigo Guarda bien eso Mira a ver dónde Me lo voy a meter Me voy Me voy Ay qué rico Me gusta hacerlo contigo La verdad Y a mí también Oye ¿Tú estás segura Que Ode no va a venir? No Ella fue a casa Denise a estudiar Así que Sabemos estar Un ratico más así Tu hermanito Nos dio la delantera ¿Por qué? Sí Con eso De traer A Dulce Para acá Bueno Pero es que Tampoco voy a decirle Que no ¿No? Imagínate Igual pienso que Podríamos vivir Todos juntos Sí porque mira Yo tengo un ahorro Y con lo que tú tienes En vez de estarlo Gastando en muchas fotografías O fiestas Para los 15 o de Le podemos hacer Un cuartico Chiquito Con un bañito Joaquín Mi amor por favor Vamos a ir despacio ¿Sí? Por favor Mira Para que tú vengas De vivir para acá Hace falta Un montón de cositas No sé Que tú y yo Hacemos un poquito más Que yo de te acerte Por completo ¿Me entiendes? Mi vida Yo me siento muy bien contigo De verdad Me gusta Pero dame tiempo No me presione Eso no tiene que ver Con Armando ¿Eh? Claro que no No Pero y ese celo Tú y yo Déjate bobería Anda Volver a las flores Ay Marulito Tú me vas a ver loco ¿Qué quieres que le diga? ¿Y te vas a volver a coger Otro año sabático? No Esta vez me doy definitivo Armando Tú Tú estás seguro De lo que tú me estás diciendo Vamos a tomar ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué quieres que le diga? Oye Me dijiste nada De la idea esa De vender flores En el portal ¿Qué te parece? Me parece bien Aunque yo pensé Que ibas a buscar Un trabajo Fuera de la casa Bueno Pero se fue Fuera de la casa ¿No? En el portal Sí, es verdad Yo creo que Ode no está Muy contenta Con lo de nosotros ¿Qué te parece Si yo para Congraciarme con ella Le haga un regalito O O le invito A salir los tres juntos? No Joaquín Deja eso De mi cuenta Sí Ya no es más nadie Yo estoy seguro Que Armando La puso en mi contra Chicas Tú sabes lo que es Ese hombre Pensar que yo estaba Interesado En Ode Por un regalito Que le hice Oye Eso es una estupidez Bueno Joaquín A decir verdad Yo tampoco No sé A mí tampoco Me gustó mucho Esa idea de regalo Me hizo un poquito De ruido en el sistema Eso fue para Congraciarme con ella Yo lo sé Ven acá Ven Espérate Espérate Yo no quiero pensar Que tú Que no pienso nada No, claro que no Ya chico ¿Cómo tú crees Que voy a pensar Eso de ti ¿Eh? Ay ¿Cómo es? Ahora si Debo aquí Ese de ese perito Cállate Vamos a cobrar La cosa ¿Pero una cocota tu mamá? Claro Amor Yo soy el suegro de su hijo ¿De Quique? Ah, el policía Sí, el padre No es Himagua Ajá ¿Y eso qué hace por aquí? No sé bien Me citaron Tengo que ver a un tal Rolando O algo así Teniente coronel Rolando Jefe de la unidad Jefe de la unidad Ajá Eh No sé No sé si necesito Alguna ayuda De algún trámite O papel o algo Puedo contar con usted ¿Verdad? Si el teniente Coronel Rolando Lo citó Lo dé menos En los trámites Y no lo demoro más Porque se molesta Cuando la gente Que cita No llega a tiempo ¿Cómo vas a hacer los espaguetis hoy? No sé ¿No sabes? Buenas tardes Buenas tardes Francisco Maite Espera más a la fuerza ¿Qué tal Maite? Bien Bien ¿Cómo estás? ¿Qué hay o no? Siéntate Qué bueno que viniste Porque Quiero que veas algo Dime Y hasta me conseguí un tablet Y todo Para que lo puedan ver mejor Dale play Me duele ¿Qué quieres que te diga? Me duele un montón Un montón Me duele Ver como los chamas Aprenden cientos De letras De canciones bobas Y alguno No se sabe bien Ni el himno Yo sorprendí a uno Diciendo Al combate correr Varias veces En vez de varias meses ¿Cómo se explica eso? Bueno Entonces No te puedes ir Sí me tengo que ir Yo quiero dar la historia A mi manera A mi forma Yo quiero que los chamas Miren Se les quede en sangre Mi asignatura Que la amen De verdad Si me paro en un aula Ahí con un bobo Bla 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 Fecha Números No logro nada Con eso Una pasión así No se puede cambiar Por nada Yo no soy nada Del otro viernes Educando Pico Mira mi hermano No pude hacer nada Por él Valencia Valencia ¿Tú estabas llorando? No ¿Seguro? No mami Dime la verdad Ay ya Déjame Oye cuidado con el tonito ese ¿Sí? ¿Qué quieres? Que ya está la comida Además tu papá acaba de llegar Yo no tengo hambre ¿Me dejas la movilidad esa Patricia? Yo voy ¿Te tocabiste con la menstruación? Mami Debe estar el caer Además no te preocupes más Por mi menstruación Que ya Yo no tengo noqui No te preocupes más ¿Qué te dijo mi papá? Betty Betty Por favor No quiero hablar de eso De la baja de la escuela Por favor Ay disculpa ¿Cómo te fue en lo de Cinesoft? ¿Qué te dijeron? Que en tres días te dan respuesta No te preocupes Esa es para ti Es la mejor ¿Qué te dijeron hoy en la policía? El tipo que está al frente de la investigación Es el jefe de la unidad Imagínate Mañana van a comenzar un auditorio Aunque él me explicó Que el resultado de la investigación que hicieron Por la caída del techo de la discoteca Eso está bien jodido Jodido para mí Contratación de mano de obra No profesional Materiales de segundo Mala calidad En fin Un desastre Un desastre ¿Qué pasa? Que esta gente son Los que mejores me han pagado a mí En toda la vida Ahora ellos empiezan una investigación Por todas las obras Que hizo esa compañía Para la firma Y ahí es donde me van a desbaratar a mí Ay Samuel Mira que yo te lo dije veces Mijo Si Homara Tampoco vamos a arrepentirnos ahora De la buena vida que me he tenido Pero estás jugando con cárcel No Tampoco Tampoco así Porque yo me he protegido O sea yo sé Me podrán probar algunas cosas Pero otras no A los sumos Me pueden echar Uno o dos años Nomás ¿Tú estás hablando de dos años de cárcel Como si fueran vacaciones? Si Homara yo tengo que asumir las responsabilidades ¿No? Es que yo no te imagino presa La verdad Y yo pensé Que te ibas a alegrar Librarte de mí Al menos Por dos años ¿Cómo tú crees Que yo me voy a alegrar De que te pase algo malo a ti? En definitiva Yo no te puedo cuestionar Yo no puedo señalarte con el dedo A mí nunca me gustó Que hicieras lo que tú haces Pero Yo también viví de eso Unos cuantos años ¿No? ¿Quién soy yo para jugarte? Gracias Ya saqué todo el dinero No, el dinero Yo lo quiero llevar al asilo Donde está hablando Y guardarlo ahí Si es necesario Vas y coges Pero siempre Administrándolo bien Si Homara Y vos ¿Qué? ¿Qué? Yo voy a ver cuando ustedes dos Se van a sentar Y van a resolver El problema ese que tienen Y de paso Que alguien me cuente Que fue lo que pasó Porque yo no sé nada Bueno Lo que pasó fue Que en algún momento Yo a él le hablé más de ti Porque no me gustaban Las cosas que tú le estabas enseñando Por el camino que lo estabas llevando Y tú sabes que Quique Te tiene un altar a ti Con los muchachos, Homara Hay que tener La mayor discreción Solo contárselo Cuando no haya Otro momento Cuando sea indispensable Está claro Y mira a ver Si dejaste la llave En casa de Quique Sí Suerte en el concurso de historia Es hoy, ¿no? Sí, sí Chao Buenos días Buenos días Ya me enteré Que quiere sacar a Manuel Para el próximo curso Sí, usted recuerda Que eso fue lo que sacó Un disparate ¿Cómo que un disparate? Un soberano disparate, Francisco ¿Y me lo dice usted a mí? Mire Esto no es un tiempo De restar gente Y mucho menos Es gente inteligente Sensible Sí es verdad Un poco cabezón Pero con los suficientes pantalones Y conocimientos Como para no dejarse convencer Mira, Hortencia Ahora mismo Yo voy a ir a ver a Manuel Con su permiso Que tenga buen día Lo mismo le deseo Profe ¿Usted es quien nos va a llevar Al concurso de historia? Enrique En un concurso Oye, ¿de verdad Que hay que ponerle Una medalla a Manuel? Yo voy a coger 100 En la prueba de creación Mira, si eso pasa Yo te juro Que pongo a Manuel En un altar Te lo juro Pues miren Vaya más hablando la abuela Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.